Lo dijo en la primera hora. Bueno, ya estamos, ya estamos, ya estamos. Saludos cordiales a nuestra querida audiencia, quienes ya están conectados con nosotros a las seis de la mañana con treinta y cinco minutos. Gracias justamente por compartir nuestro espacio de noticias. Esto es a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Bueno, igualmente a través de las plataformas digitales de Sonorama, estamos transmitiendo en nuestra fanpage de Facebook, Radio Sonorama, en nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Igualmente estamos generando transmisión a través del TikTok. Buenos días a los queridos tiktokeros que se conectan y también estamos en Instagram. Saludos cordiales a quienes nos escuchan en Instagram, nos escuchan y nos miran a través del Instagram. A ver si podemos confirmar que está saliendo bien la transmisión en las plataformas digitales de Pido del Equipo. Bueno, espero que hayan descansado, que hayan reposado, que inicien la semana con nueva energía, con ánimo. Obviamente con esas ganas, ¿no? Gracias, don Nilo. Le di un abrazo a la distancia, don Nilo. Está conectado ahí, siempre tan generoso con sus comentarios. También sus críticas, es uno de nuestros oyentes, internautas, crítico, pero siempre respetuoso. En el Facebook está conectado. En el YouTube, en cambio, gracias por ese generosísimo saludo de todos, particularmente de don Jorge Vadillo. Muchas gracias, desde Guayaquil nos escribe. Bueno, como digo, espero que hayan descansado, que hayan reposado, que sea un espectacular inicio de semana para ustedes. Pues, inicio de mes, estamos comenzando el último trimestre del año, el último tramo del año, con todo lo que eso implica. Ya octubre, el décimo mes del año, implica la cuenta regresiva para la finalización del dos mil veintidós. ¿Y cómo comienza este décimo mes del año y este último trimestre del año? Vamos a retomar lo que expresé en este espacio el pasado viernes, en torno a la credibilidad de la palabra presidencial. Porque estamos tres de octubre, la fecha límite era el treinta de septiembre, y no hay el famoso pronunciamiento del presidente de la república respecto de el comandante general de la policía. La jornada de ayer se cerró sin media palabra del jefe de estado sobre lo que él mismo ofreció, y ahí es cuando uno evidentemente cuestiona el valor de la palabra presidencial. Uno insiste, uno reitera, uno señala la necesidad de que se mantenga el valor de la palabra presidencial, porque de lo contrario sigue con esa vertiginosa pérdida de la creibilidad en lo que diga el presidente de la república. El presidente de la república cometió un error craso, lo dije el viernes, lo ratifico hoy, cometió un error craso al haber establecido un plazo sobre algo que no depende exclusivamente del comandante de policía ni del propio presidente de la república. Que es la localización y captura de un sujeto que es el principal sospechoso de un femicidio, que está fugado porque lo dejaron fugar. Así fue. Se cumplió el plazo el viernes, extendieron dos días adicionales, sábado y domingo. Por eso, estamos lunes a las seis y treinta y ocho de la mañana y no hay tal pronunciamiento. ¿Por qué el presidente de la república, él mismo, se dispara en el pie? Estas cosas hay que manejarlas con extrema prolijidad, lejos de la demagogia y lejos del discurso populista. Porque además, a mí me encantaría saber qué va a hacer el presidente de la república versus la postura de su nuevo ministro del interior. El ministro Juan Zapata hizo declaraciones el día viernes en la ciudad de Guayaquil. Y está claro que la postura del ministro Juan Zapata es la de plantear que no exista descabezamiento alguno del alto mando de la Policía Nacional. Porque no conviene, porque hay que analizarlo con cabeza más fría, porque un descabezamiento puede provocar dificultades en el alto mando, justamente por los temas de los relevos, de los ascensos, etc. Entonces, aquí, claro, la pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente? ¿Se va a desdecir de lo que anunció el 23 de septiembre, cuando otro era su ministro del interior? Y justamente en esa presentación pública del presidente de la república, él le pidió la renuncia a el general Patricio Garrillo, que entonces ostentaba el cargo del ministro del interior. Luego, designa al coronel de policía en servicio pasivo, Juan Zapata, como ministro del interior, con una postura totalmente distinta. ¿Qué va a hacer el presidente de la república? ¿Va a mantener su palabra? ¿Se va a desdecir? ¿Va a darle retro y a pensar con un poquito más de cabeza fría, cuando esa cabeza fría debió haber sido aplicada desde el primer momento? El momento que hizo la primera declaración. ¿Qué fue lo que dijo el viernes Juan Zapata en la ciudad de Guayaquil, el ministro del interior? Creo que vale la pena que ustedes lo escuchen para poner en contexto esta situación en la cual creo que está en una suerte de encrucijada del presidente entre ratificar lo que dijo el 23 de septiembre o aceptar lo que plantea su ministro del interior. Escuchemos al coronel de policía, Juan Zapata. Yo quiero informarles, señor presidente, hizo un pedido y lo hizo antes de que yo llegue de ministro del interior. Yo tengo que comenzar conmigo el día domingo, pero quiero que ustedes sean conscientes que no es el momento de descabezar el mando institucional. Este es el momento que necesitamos a todos los policías de manera sólida y sus comandantes con el 100% de la concentración a lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, esta evaluación es la que vamos a hacer el día domingo con el señor presidente y tomaremos las decisiones que haremos con los caras de mañana. ¿Van a pedir un nuevo plazo entonces, ministro? ¿Un nuevo plazo? Y quiero que también entiendan una cosa. Por el mismo COESCO, nosotros no podemos tener generales sino hasta el año 2025. ¿Quién va a dirigir la institución? Pero tampoco quiero que se quede el mínimo de dudas. Si es que algún general está dentro de las verdades procesales vinculado en algún, por más mínimo que sea, tenemos las 19 bajas voluntarias. Por lo tanto, en ese momento activaremos y haremos trámite. Lo del señor comandante general lo vamos a tratar el día domingo. Si me pregunta a mí, la apreciación personal del general Salinas ha sido un oficial destacado durante toda su trayectoria, lastimosamente. Los que estamos a la cabeza de la institución somos los que tenemos que asumir las responsabilidades de errores, de errores, de errores de malos funcionarios. Y si usted me dice a mí... Esa es la posición del coronel en servicio pasivo, Juan Zapata, hoy ministro del Interior, ex miembro de la Policía Nacional. Él no está de acuerdo con que haya un descabezamiento del alto mando. Incluso cita una normativa legal, el COESCOP. Es el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Pública y del Estado. ¿Qué viene a ser el instrumento normativo sobre el cual se ancla la política de ascensos en las instituciones de seguridad, en este caso la Policía Nacional? Digo, cesan, destituyen, despiden, utilizan el término que consideren al señor comandante general de la policía. ¿Y qué van a hacer? ¿Descabezan el alto mando y qué van a hacer? El tema no pasa por eso y lo hemos señalado en las últimas semanas. El tema no lo hemos dejado morir en este espacio. A ustedes les consta, querida audiencia, que este tema lo hemos mantenido permanentemente vigente como corresponde. Porque de este tema debería derivarse un cambio institucional, no necesariamente de personas, sino de lógicas. ¿Ya? Tiene que haber un cambio en la Policía Nacional. Hay una declaración que hace el mismo Coronel Zapata. Y que da cuenta de que están tratando de dialogar con la policía para elevar la moral. Que la moral de la policía está muy venida a menos. ¿Y qué complicado es elevar la moral de una institución que esté en entredicho? Cuando permanentemente nos encontramos con noticias que dan cuenta de la presencia de malos elementos. Yo sería incapaz de generalizar. Yo no soy partidario de las generalizaciones. Soy un crítico de la generalización. Yo no puedo generalizar. Pero esas excepciones que pueden ser consideradas a la interna de la Policía Nacional terminan complicando las cosas. La imagen de credibilidad y de confianza de la opinión pública respecto del ente que debe encargarse del control y de la seguridad, que es la Policía Nacional. Y la única manera de hacerlo es con acciones. Que la moral de la policía está por los suelos. Bueno, no solamente pasa por, tal vez, un imaginario de la opinión pública, sino por las propias acciones y omisiones. Hemos tenido el femicidio de María Belén Bernal perpetrado en una instalación policial por parte de un agente del Estado que es el principal sospechoso de ese crimen. En esos mismos días tuvimos a otro elemento de la policía, que lo vimos, y la propia policía lo confirmó, que se trataba de un uniformado, agrediendo a una mujer en el malecón de Vinces, cantón perteneciente a la provincia de Los Ríos, a vista y paciencia de la gente que no hizo absolutamente nada. Nada. Dejaron allí que agredan a una mujer. Estaban con los brazos cruzados ahí. Los que estaban en el malecón de Vinces. Sí saludo que la policía haya reconocido que se trató de un miembro de la institución policial. Me encantaría saber qué pasó. Se supone que le deben haber abierto un expediente a nivel de asuntos internos. ¿Qué pasó con eso? Hace unos pocos meses lo que le pasó a Jimmy Ocles, pues, a un afro, que por el delito de ser afro, o sea, de ser negro, ya perdón que lo diga de esta manera, y no lo estoy diciendo de forma peyorativa, por si acaso, por el pecado de ser negro, salió de una entidad bancaria y pensaron que era un delincuente, y que no era ecuatoriano. Bastaba ver cómo se viralizaron algunos criterios, porque el país está así, ¿no? Hay gente llena de odio, y llena de xenofobia. Entonces pensaban que Jimmy no era ecuatoriano, sino que era venezolano, y como era venezolano, automáticamente era un delincuente. A este joven ecuatoriano, aquí muy cerca de la radio, en el parqueadero del Centro Comercial Contigo, lo maltrataron, lo vejaron, lo esposaron, lo llevaron acá a la UPC del Parque de la Carolina, ni siquiera le pidieron una disculpa, pensando que era un delincuente. Y luego, por supuesto, como se viralizó el tema de Jimmy en redes sociales, la policía sacó un comunicado que iba a investigar, que no sé qué. Hasta ahora no se sabe nada. Incluso en la audiencia de la semana pasada, el propio Jimmy Ocles contaba en su cuenta Twitter que la jueza le echaba la culpa a él. Esas cosas de locos que hay acá, ¿no? Pero ahí sí, ¿no? Lo sometieron entre dos, lo lanzaron al piso. Pero ahí sí, la otra vez en cambio se acuerdan que incluso acá uno de los altos oficiales de la policía reconoció que fue un error de procedimiento lo que pasó con estos policías que no pudieron controlar a tres jóvenes que se estaban pegando los tragos en el Valle de los Chillos, pues. ¿Se acuerdan? No podían ni controlarlo. No podían ni controlarlo. Que está baja la moral. ¿Cómo no va a estar baja con estos episodios que les estoy señalando? ¿Quieren más? Les voy a dar tres perlas más de la policía. Y perdónenme, aquí no se trata de hacer leña del árbol caído, se trata de observar cosas que deben cambiar. Porque el Ecuador necesita volver a confiar en su policía. Y nuestra policía no está haciendo lo posible para que los ciudadanos recuperemos la confianza. Les doy tres perlas más, aparte de las que les acabo de decir. Este fin de semana Un policía fue detenido porque aparentemente tiene un vínculo con una banda de la provincia de Esmeraldas, con los tiguerones. Nota del universo Un policía en servicio activo fue capturado la noche del viernes en Esmeraldas junto a otras dos personas que trasladaban droga en un vehículo. Los sospechosos trataron de evadir un control de carretera en el sector del barrio El Coral, en la vía E15 Sur Esmeraldas-Atacames y fueron seguidos por personal del grupo operacional motorizado GOM. Tras la persecución, los policías interceptaron con sus motos el vehículo en el que viajaban los tres sospechosos. Al realizar la revisión, se encontró una subametralladora, sesenta y siete municiones calibre nueve milímetros y un kilo de alcaloides, detalló el coronel William Calle, comandante de la subzona de Esmeraldas. El policía activo, dice la nota, ¿Tendría relación con la banda de los tiguerones? Uno de los grupos criminales que operan esmeraldas. Sería un sargento de policía y era aparentemente quien conducía el vehículo. Los aprendidos fueron llevados a la fiscalía para que realice el proceso legal. Otra más. Y no es el primer caso. Ya se han dado otros casos en los cuales policías están siendo investigados por su supuesta relación con mafias. Policías en servicio activo. Activo. Lo que pasó hace unas pocas semanas en un local de comidas en Guayaquil. Asalto perpetrado por policías en servicio activo. Que la moral está baja. ¿Cómo no está baja la moral? Hasta dejan que se fugue uno de los implicados en el asesinato de Miguel Ángel Nazareno, conocido como Don Nasa. La policía confirmó, esto lo publicó primicias en cambio. Cito las fuentes de acá como corresponde. Las autoridades confirmaron el uno de octubre, o sea, el sábado, la fuga de Jonathan Poveda Orozco, uno de los cuatro implicados en el secuestro y muerte de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, ocurrió el catorce de abril del dos mil veintidós en Amaguay, al sur de Quito. Según un informe de novedades del Centro de Monitoreo de Dispositivos de Vigilancia Electrónica, a las cero horas con quince minutos del uno de octubre, o sea, al amanecer del sábado, se emitió una alerta de que el grillete electrónico asignado a Poveda había sido removido. Se llamó al contacto registrado en el sistema sin obtener respuesta, indicó el informe al que primicias tuvo acceso. El dispositivo fue detectado en una maleza, por lo que agentes de la policía acudieron a la casa de Poveda sin que hasta el momento logren capturarlo. El hecho ocurrió un día después de que las autoridades del SNAI colocaron el grillete a Poveda en la Fiscalía General del Estado en Quito. Y ahí es cuando voy a salirme de la policía y voy a hablar de la justicia. Acá estamos hablando de un sospechoso de un crimen. Además de un hecho de que ya nadie se acuerda porque aquí somos bien coyunturales. Ya nadie se acuerda por qué don NASA estuvo en el Ministerio de Defensa. Nadie. Nadie se acuerda por qué no lo detuvieron inmediatamente. Nadie. Nadie se acuerda sobre las explicaciones y las investigaciones ofrecidas por las Fuerzas Armadas. Nadie. Aquí le dan medidas cautelares alternativas a la presión preventiva a una persona implicada en un asesinato. Medidas cautelares alternativas a la presión preventiva. Para otros casos de delitos menores ahí sí lanzan la presión preventiva. Esas cosas yo no las termino de entender. Aquí tienen otro ejemplo de cómo dejan que se fuguen. Como lo hicieron con Cáceres. Dejaron que se fugue. Aquí pasó exactamente lo mismo. Y una más pues. Esta perla es pero la publicó Anderson Buscán el último fin de semana pero es que esta perla es de colección. De colección. Policías del bloque de búsqueda que da entre comillas cacería al teniente y sospechoso del femicidio Germán Cáceres fueron encontrados por la propia policía decía Anderson en una chupa callejera o sea se estaban pegando los tragos dijeron que era para recabar información y claro Anderson publica el parte ¿no? La parte correspondiente al parte policial dice a las ocho cincuenta y cinco aproximadamente por disposición de mi teniente tal los servidores policiales me imagino que es Cabo primero Bayron Stalin Carrera Quimbita y Cabo segundo Carlos Napoleón Jiménez Zapata avanzaron hasta las instalaciones del comando de policía subsona Bolívar dos donde manifestaron de manera libre y voluntaria que ellos se habían encontrado ingiriendo bebidas alcohólicas con dos personas de sexo femenino con la finalidad de recabar información ya que pertenece en el bloque de búsqueda de Cáceres y ahí dice en el lugar estuvimos presentes varios miembros de la policía nacional de esa novedad de esta novedad se dio a conocer al coronel Fernando Baca comandante de la subsona Bolívar número dos quien dispuso esa vez el parte policial para iniciar con el trámite administrativo correspondiente no sé si me pararon bola esto policías que integran en el bloque de búsqueda que da cacería al principal sospechoso de un femicidio miembro de la policía nacional el teniente Germán Cáceres pegándose los tragos con unas damas en medio del trabajo ¿qué tal? en medio del trabajo entonces ¿cómo quieren que confiemos los ciudadanos en una institución con este tipo de situaciones y vean yo sé que van a decir ah que son casos aislados no, no son casos aislados no son casos aislados porque lamentablemente esos malos elementos terminan contaminando a una institución que hoy está enfrentando uno de sus momentos de sus pasajes más complejos de los últimos años no es un caso aislado cuando no es el primer caso de policías implicados o con relaciones con bandas delincuenciales cuando esas mafias se han tomado el país a vista y paciencia del estado no, no son casos aislados la policía está enfrentando un momento complejo complejo tétrico ustedes creen que así con estos ejemplos que acabo de señalar y no, no pretendo no pretendo echarle lodo a la policía no, no pretendo pretendo señalar ubicar lo que está pasando porque no podemos permitir que la policía que es el ente obligado a brindarnos control haya caído en un nivel tal de desconfianza que es peligrosísimo peligrosísimo la policía está obligada a recuperar la confianza y la única manera de hacerlo no es con discurso no es con las declaraciones del ministro del interior que aparentemente mañana va a estar en este espacio no basta con los anuncios del ministro del interior el país requiere acciones el país requiere y necesita respuestas concretas ya no solamente anuncios vamos a hacer vamos a firmar vamos a comprar vamos a sacar el vamos ya vamos 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 y no terminan haciéndolo el país necesita pasar del vamos a hacer al hicimos dispusimos ejecutamos estamos haciendo pasen del anuncio a la praxis y resuelvan la crisis institucional de la policía nacional creo que no estoy siendo idealista en lo que estoy señalando estoy siendo absolutamente pragmático y realista ¿cuántos de ustedes que me están escuchando en este momento que me honran con su generosa sintonía sinceramente con la mano en el pecho en el corazón confían en la policía nacional perdónenme tienen confianza en la policía tienen confianza yo no la tengo y yo conozco muy buenos oficiales de la policía nacional gente de muchísimo nivel el coronel calle por ejemplo que está en esmeraldas es un oficial de elevadísimo nivel de elevadísimo nivel por mencionar un ejemplo el propio comandante de la policía yo tengo un muy buen concepto del general Salinas un muy buen concepto pero desgraciadamente no alcanza con eso cuando la creibilidad institucional se ha perdido ¿quieren otra perla más? muchas gracias César por su gentileza envían este dato muy gentil esto es de agosto no más de hace dos meses no más tres policías bajo investigación por presunto asesinato en Cuenca otra más y son casos aislados esta nota la publicó el medio colega Pichincha Radio Pichincha Cuenca despertó consternada luego de conocerse que un hombre fue asesinado en una vivienda en el centro histórico de la capital Azuaya tres policías están bajo investigación y estarían involucrados en el crimen por medio de una rueda de prensa la policía nacional comunicó que a través de las diferentes unidades y alertados por el ECU 911 se trasladaron de inmediato al lugar de los hechos donde se encontraron con el cuerpo de la víctima el cadáver de Vinicio Bautista Mejía de 52 años fue hallado a las 11 y 10 del jueves 25 de agosto del 2022 al interior de un domicil ubicado en las calles Manuel Vega y Presidente Córdoba en el centro histórico informaron las autoridades bueno ahí explican que se trasladaron al lugar de los hechos que la víctima presentó heridas de arma blanca dice se especificó que cuando se habla del posible involucramiento de agentes policiales en las investigaciones se abre una diligencia alterna anunció que están detenidos tres policías un sargento y dos oficiales y se hacen las acciones pertinentes para determinar su grado de participación en este crimen gracias por este aporte otra raya más al TIC les parece justo les parece justo que los ciudadanos no tengamos ese nivel esa confianza que requerimos en una institución que está llamada a precautelar nuestra seguridad a precautelar el orden a garantizarnos justamente que caminemos tranquilamente por las calles o cuando estamos en nuestras casas porque ni nuestras casas estamos seguros es imposible confiar de esa manera entonces no se trata ministro Zapata no se trata solamente de pensar en la moral en la baja moral de la institución la institución lamentablemente está contaminada y la institución necesita una depuración en serio una depuración profunda sin temor ni favor un cambio de doctrina un cambio de la malla curricular una educación con enfoque en derechos humanos que tienen que tener los miembros de la policía nacional pero adicionalmente una vez más y esto lo he comentado en varias ocasiones desgraciadamente el estado ha permitido que las mafias se tomen en este país todos los días todos los días tenemos noticias de algún caso de sicariato todos los días yo de verdad creo que no estoy exagerando no hay día en el cual no tengamos un caso de sicariato en alguna parte del país no hay día y está claro que el sicariato está atado en su mayor parte entiendo yo a estos vínculos de las mafias qué complejo momento el que estamos viviendo como dice mi colega César Armando a propósito de los de los chupines no justifican que así mismo hacen para infiltrarse cero confianza en institución y solo confianza en algunos oficiales acá también me dicen Fiscalía Contraloría debe investigar a todos desde la cúpula más alta dentro de los mensajes acá me dice uno de nuestros oyentes que son puros chismes de Facebook yo creo que no he estado diciendo ningún chisme de Facebook la nota de los del policía en servicio activo detenido en Esmeraldas y presuntamente vinculado a los tiguerones no salió en el Facebook estimado amigo o amiga que escribió parece que no se ha enterado la nota que acabo de dar lectura de los tres policías no salió en el Facebook fue confirmada por las propias autoridades de policía de Azuay la forma como agredieron a Jimmy Ocles acá él mismo nos lo contó tanto así que presentó una demanda contra la policía nacional ya no va por ahí la cosa pero digo a la gente no le gusta porque claro el fanatismo hay personas a las cuales el fanatismo no les deja ver entonces tienen todo el derecho digo yo todo el derecho de comulgar con diversas corrientes políticas pero creo que el fanatismo hay que dejarlo un poquito a lado cuando está el fanatismo político me refiero cuando se trata justamente de visualizar de visibilizar lo que estamos viviendo como nación y perdónenme como nación hay una desconfianza muy grande en lo que está haciendo hoy la institución llamada policía nacional que es la encargada justamente de precautelar nuestra seguridad de brindarnos un mínimo de confianza si habrá gente que confía en la actual policía me alegro en buena hora yo no confío en la actual policía con sus excepciones y no confío por lo que está pasando y no confío porque la policía necesita dar señales brindarle señales al país de cambio y esas señales todavía no las hemos recibido así quiero empezar tenía otro tema que lo voy a reservar para mañana hablar un poquito mañana lo vamos a abordar aquí en este espacio los retos que se vienen para este último trimestre los retos que se vienen para este último trimestre del año con Veltis antes de empezar claro estábamos tomando nota de cuáles son esos principales retos pero obviamente creo que me he extendido y ha sido importante abordar el tema de la policía nacional partiendo justamente del propio ofrecimiento o anuncio presidencial que no se cumplió que no se cumplió por cierto si a mí me preguntan por si acaso si a mí me preguntan yo creo que es un exceso plantear una remoción del comandante de la policía si es que no ha logrado localizar y capturar a Germán Cáceres creo que no va por ahí la cosa estas cosas tienen que ser manejadas con absoluta cabeza fría y el presidente ser muy prolijo en sus declaraciones finalmente no cumplió con lo que él mismo anunció autoimponiéndose un plazo él mismo no cumplió primera plana todas las noticias todas las voces estas noticias no cumplió las noticias no cumplió todas las noticias